Dice que se subió aquí I love you ¿Y qué? Tipos de personas después de la fiesta Los que te cuentan todo lo que hiciste Gordo estabas tan borracha, te vomitaste Cogiste el vómito y lo pusiste en un plato Te lo empezaste a comer y dijiste ¡Vecina, gracias por la sopa! Los que amanecen acompañados Ay, huevuputa, mi cabeza ¿Ya se levantó, mami? ¿Usted quién es, señor? Pues Víctor, el que vende aguacates en el semáforo de la 85 ¿No habían pares y vistas de que ya se nos está haciendo tarde para trabajar? Ay, huevuputa Los que se deprimen y se arrepienten Ay, marica, yo la cagué ¿Cómo se me ocurre llamar a la profesora de sociales y decirle gorda, huevuputa? Los que entran en coma Ay, qué cansancio Ay, menos mal es domingo ¿Cuál domingo, mamita, si ya estamos a miércoles? Yo pensaba que se había muerto Yo ya regalé su ropa a la señora de las dobleas Y los que se van a arrepentir para siempre Ay, niño, ¿usted quién es y qué hace en mi casa? Ay, hijo de puta Adopté una japonesita Tengo hambre, señora En parte, ¿verdad? El mundo tuvo su viaje Y yo en la discó often Y la madre que no diga que yo aquí le montá vivas en una sala deverno Finalmente, ¿quipo se Karen? Dime 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 Ay, ¡ plotoso puesto! Hooo Yo sele Q3 Me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!